El día 26 va a ser muy complicado, para todos, no para los políticos, para los canarios, para los chicharreros, para los herreños, para todos. Hay que estar convencido y saber por quién se va a votar. ¿Qué otro político? ¿Un partido socialista, un PP o un Podemos va a ir contra su propio gobierno? No, yo quiero una representación mía, de Canarias. ¿Qué? Prioridades. La circunvalación de Santiago Compostela, de donde es el presidente del gobierno y la ministra de Fomento, ha costado tres veces, ya termino, tres veces todo lo de carreteras de Canarias en un año, sacando pecho, 3.000 millones de aves. Eso de que no ha habido más remedio y lo sienten mucho, díganselo a otros, pero no se lo digan a los canarios, porque sus prioridades han sido otros, con fines políticos en las comunidades autónomas que ustedes tenían intereses políticos. Muchas gracias.